Bueno, llegamos al polideportivo Raúl Nato Conti con la gente de la dirección de deporte, Guille Carafía, boli bolonese, ¿cómo les va? Buenas tardes. Venimos a molestar, queremos saber primero del fútbol femenino y después de los torneos que son los más inmediatos que tenemos por ahora. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido y bueno, muchas gracias por estar acá acompañándonos y bueno, siendo el puente de transmisión para que todos puedan conocer lo que se está realizando. Bienvenido, como bien decís Tato, estuvimos las finales de lo que es el torneo de futsal de las categorías 2011 de varones y el sub-15 de las nenas. Se jugaron semifinales y finales el jueves. Así que bueno, una muy linda jornada donde empezamos a las 7 de la tarde, terminamos 11 y media de la noche, donde mucha gente. Realmente, bueno, estaba el polo, el gimnasio estaba lleno y realmente es una emoción muy grande porque es un deporte que nosotros estamos apostando mucho desde el municipio para desarrollar. Está creciendo mucho, conjuntamente trabajando con diferentes edades con el CEF, articulando tanto talleres municipales como horas de CEF, propuestas de CEF. Así que bueno, tenemos una cantidad muy grande de chicos, practicándolo, desde los más chiquititos con Santiago Boni, pasando por Pollo Mangieri, pasando por Fede Farré, hasta llegar a adultos. Y realmente es una de las actividades que nosotros le hemos puesto mucho empeño, el futsal. Y bueno, el fútbol femenino, desde que hace dos años que estamos trabajando en eso, que empezamos con el torneo local este que hicimos, el fútbol 8, y que el año pasado logramos crear la liga de fútbol femenino. Realmente, desde la bajada de línea de nuestro intendente, de Ricardo Alessandro y de Camilo, que bueno, teníamos tres, cuatro cuestiones o puntos a... ¿Es la demanda y por qué no? Sí, más que nada, es decir, la demanda. Nosotros sabíamos que estaba la necesidad. Sabíamos que estaba la necesidad y que era apuntar y trabajar en forma inmediata, porque la zona estaba desarrollándose. Y apostamos en el primer momento al fútbol femenino, es decir, bueno, trabajándolos desde la dirección de deporte y después creando la liga, como te dije. Y hoy nos encontramos con que está la liga funcionando, que tienen un torneo donde es previsible, donde hay una sistematización, que hay fechas, donde, bueno, están la mayoría de los clubes comprometidos. Ya está creciendo que hay otra categoría, que es la SU-15, que estamos con inferiores. Así que, bueno, eso realmente nos pone muy contentos. Y otra actividad también que es muy importante, que estamos apostando mucho, es el handball, que se está desarrollando y que realmente a la cabeza está Carlitos de los Santos, y que son talleres municipales, y bueno, también con el CEF. Y hay un desarrollo muy, muy importante. Así que, bueno, trabajando mucho y esperando poder crecer. Seguro, eso va a ser importante. Bueno, lo más importante, me meto un callito en lo de femenino, era institucionalizarlo. Era que los clubes de a poquito puedan empezar a trabajar una demanda que había en la ciudad, y que sin los clubes era muy difícil llevarlo a cabo. Y bueno, como dijiste, reglamentariamente también ellos lo necesitan, y el municipio le dio ese empujón para que estén al día, como el Consejo Federal lo dispone. Así que, bueno. ¿Se ha regionalizado un poco las chicas? Sí, jugaron la Copa Igualdad, si no me equivoco, que llamaban Carmen Dareco, y Salto tuvo su primera selección de fútbol femenino. Eso también es muy importante. Y todos los años seguramente va a ir creciendo un poquito más, desde esto tiene que haber una base, con que esté solo primera no sirve. Entonces, si los clubes empiezan con inferiores, siguen bajando con infantiles, se va a crear una sistematización donde siempre va a estar el fútbol femenino. Es lo más importante. Claro, es lo que tratamos de hacer con el Fusal, que todavía, como vos verás, no hicimos primera, ni hicimos torneo de agentes adultos, ¿no es cierto? Y apostamos a las inferiores. El Fusal en la parte de adultos creo que sería muy importante. Es que seguramente va a haber un montón de equipos, pero para que sirva el trabajo, tiene que haber una base. Y eso es lo más importante. Nosotros queremos seguir trabajando con las edades formativas. Porque creemos y estamos convencidos de que el desarrollo pasa por ahí. Lo cual no quiere decir que no vamos a hacer torneos de senior o de primera, ¿sí? Lo vamos a hacer y va a ser este año. Así que para llevar tranquilidad, esto va a partir de octubre, van a empezar a ver que van a estar las inscripciones y se va a hacer un torneo. A lo mejor reducido, con muchos equipos, porque bueno... Dale puntas iniciales. Porque bueno, estamos viendo de que hay mucha demanda y que quieren. Y bueno, la verdad que nosotros... Y con lo que decía Facu, es cierto, el fútbol femenino, más allá de que estaba la necesidad, también tuvimos una respuesta de la liga, que conjuntamente con nosotros empezamos a trabajar y pudimos llegar a ser la liga de fútbol femenina y la liga de Fusal. Independiente de AFA. Eso es muy importante. Y la liga de Fusal tiene una característica muy importante, que cualquier comercio que tenga personalidad jurídica puede participar del torneo de la liga de Fusal. Eso es importante porque por ahí no solamente los clubes, más allá de que nosotros queremos que los clubes sean los promotores y lo que den el puntapié inicial en la participación y que tengan equipo, representación de Fusal. Pero también lo puede hacer desde un comercio, desde una sociedad de fomento, de lo que sea. El fútbol seño en Cancha de 12 también está, se dio el puntapié inicial, Vigitalia está trabajando. Vigitalia escuchamos que estaba trabajando, que había un grupito con Nino, creo que era Velázquez, trabajando. Así que bueno, está bueno. Está bueno que tengan una oportunidad para seguir jugando. No, la idea nuestra de la dirección de deportes del municipio es tratar de abarcar toda la franja etaria. Es decir, tratar de que podamos atender, no sé si todas las necesidades, porque a veces no tenemos la infraestructura, ni tampoco, pero sí poder llegar a que todos tengan una oferta. Sí, una oferta, claro. Para eso también nació en parte, con dos objetivos, el torneo de localidades. El torneo de localidades es para darle ese evento que le faltaba a cada pueblo, y también para dar la oportunidad a gente que ya no juega en primera, que tiene ganas de gente grande, joven o más adulta, que no tuvo la oportunidad de jugar en primera, o que jugó y que ahora, bueno, decide, tiene la posibilidad de jugarlo. Es para eso también. Fundamentalmente veíamos que los pueblos no tenían por ahí esa... Esa actividad futbolística. Claro, ese motor que los movilizara. Pero el momento lo tuvo, Arroyo Dulce. Sí, sí, sí. Exacto. El fútbol en este caso es una excusa. Es una excusa. Estamos yendo a la localidad. Es una excusa. Es una excusa, pero bueno, vos fijate que hoy, nosotros el domingo, estábamos iniciando el torneo clausura de localidades en Tacuarí. ¿Vos cuándo hubieras pensado de que en Tacuarí se ibas a juntar de vuelta a aquellos que son amantes de este deporte en una cancha de fútbol y compartiendo y viéndose las caras y bueno, y visitando los pueblos? Porque la verdad que lo que estamos haciendo con esto es también mostrarle a los demás localidades de cómo está mi pueblo, de cómo... Sí, sí, sí. La idea de ellos a largo plazo es tener su cancha a través de Isleño. Lleva tiempo y trabajo, pero bueno, sí. Pero por ahí Verdiel, por ejemplo, Arroyo Dulce, son ciudades con más habitantes. Y Isleño, por ejemplo, restaura. Fueron un par de los campos de al lado, viste, del pueblo que quisieron armar y bueno, le dimos la oportunidad. Sí, lo importante, te vuelvo a reiterar, es que tengamos esa convocatoria en todas las localidades y que bueno, llueven los pedidos para armar equipo para las localidades. Y la verdad que nosotros no queremos irnos de ahí. El objetivo principal era llevar esto a las localidades y que bueno, que se entienda, no es que no queremos y que entre otros equipos. Mantenerlo ahí porque en realidad nació para eso el objetivo. Y después la idea era, como dice Facu, era un pretexto, pero después se anexaló un montón de cosas. Ahora se está anexando el tema de los veteranos que están haciendo un partido amistoso antes, algún partido de chicas. Por ahí se motivan y van en un equipo de chicos más infantiles que por ahí pueden jugar y hacen algún encuentro. Y bueno, eso moviliza a la familia, a la gente del pueblo y le da vida, que es la intención. Y bueno, ahora con los Juegos Bonaerenses, estamos cerrando un nuevo año, una nueva etapa, ahora en 10 días, nos vamos a Mar del Plata a jugar la final provincial desde el 15 al 20, nos vamos el 14 de la noche a la ciudad de Mar del Plata. La verdad que un año con más de 160 clasificados, una delegación entre cultura, adultos mayores y lo deportivo, es un montón. Hemos crecido desde el primer día en la inscripción, hemos crecido un montón porque estábamos hablando de inscripciones de 1.500, 2.000 chicos y nos fuimos a 3.000, es un montonazo. Eso siempre lo hablamos ayer también, agradecerles a los profes de educación física que laburan a la par nuestra para que cada chico que participa lo pueda hacer. Desde conseguirle, tratar de conseguirle un médico para la planilla médica, de inscribirlo, de seguirlo y de que no le falte nada para que ese día pueda competir. Eso es fundamental, que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Después, gracias a Dios, tenemos la suerte de llevar, como te digo, más de 160, tenemos varios equipos de fútbol y eso todo suma y todo viene muy bien, se ve que estamos trabajando muy bien a nivel clubes, el Humboldt ha crecido mucho, hemos competido, hemos ido a competir, hemos llevado de 6 disciplinas, llegamos a 3 finales de Humboldt, para que también se vea el desarrollo del deporte en salto, está creciendo. No vamos a hacer por ahí ir a competir la San Nicolás, que hace más de 10 años que tiene liga, pero de a poquito salto va en otro deporte que no es el fútbol, va dando que hablar también. Tenemos clasificados desde Fútbol 11 con la Escuela San Martín y Técnica, desde San José con Fuxal, el fútbol 5 femenino va a participar la escuela secundaria número 5. Y después tenemos atletismo, son 4 participantes, tenemos 4 participantes en atletismo PSD para personas con discapacidad. Tenemos ajedrez, nombrar que hoy Héctor Puccio en adultos mayores, se está yendo mañana mismo a Santiago del Estero a disputar la Copa Evita, porque había clasificado directamente a los Juegos Bonerenses. Tenemos clasificado una pareja de pádel, dos chicas que van a pádel, Santi Zaidán en tenis. Después tenemos Humble Playa, una iniciativa del profe Topo Quintero, que anotó un grupito de la Escuela San José. Llegaron al final, la perdieron y como ese equipo no pudo viajar, viajan estas chicas a tener una experiencia, un deporte nuevito. No debe tener... Sí, que habían ganado en indoor, eligieron fútbol, eligieron indoor. Así que nos dieron la plaza y una experiencia que no la tenemos en Humble Playa, vamos a ver cómo se desenvuelven las chicas. Así que, bueno, de ahí tenemos un poco de todo, gimnasia artística con el gimnasio Crecer y Gimnasien, que los últimos años vienen agrandando nuestra delegación, gracias a Dios, siempre clasificando las 5 categorías. Nada, vamos a compartir una semana, son 5 días, que más allá del resultado deportivo, lo que nosotros siempre remarcamos es la experiencia que cada uno de los participantes se trae. Eso es lo más importante de todo. Nosotros rescatamos que lo fundamental es el vínculo que se crean con los pares, con otras ciudades y que compartimos un mini Juego Olímpico, como a mí me gusta decirlo, y bueno, para mí hay que defenderlo a muerte porque es algo muy lindo que tiene que seguir todos los años, todos los años. Adultos mayores, clasificados también. Lucreza Borrovich en Chinchón. Y me faltó a Charras. Claro. Y Gladys Manzamer. Gladys Manzamer. Que nos van a representar y que ya fueron el año pasado y realmente, bueno, tuvieron un muy buen desempeño. Así que, bueno, la delegación es muy amplia y realmente nosotros lo que apostamos es que, bueno, día a día vaya creciendo. Sé que es difícil, sé que es más trabajo, que es mucho más compromiso y responsabilidad. Tenemos hoy por hoy dos hoteles en los cuales va la delegación de Salto, donde vamos a estar cubriendo los dos hoteles y, bueno, un montón de chicos que van a estar haciendo la experiencia. Pero más allá de lo deportivo, siempre hablamos esto y también quiero agradecer desde educación a, bueno, a la jefa distrital, el acompañamiento, porque esto también necesitamos de las inspectoras, de los jefes distritales también que tienen el compromiso, que es un equipo de trabajo y que hacen que también los directivos, los profes de la escuela y todos, se haga posible esto. Que lleguen a participar los chicos, a representarnos, a ir a una etapa local, después una regional y ahora una final provincial. Gracias a Dios, eso se puede dar. Con respecto a lo que yo siempre decía, Fácu, y hablábamos siempre, más allá de la parte competitiva, la parte deportiva, el premio mayor que uno busca o que, es decir, la medalla que se cuelga siempre, es decir, tratar de hacerle vivir una experiencia positiva a los chicos y más allá de lo deportivo, la parte social. El chico que muchos, porque hay muchos chicos que no conocen el mar, y esta es la oportunidad para poder conocer el mar. Y bueno, te va a dar una idea tanto de la satisfacción que es para nosotros de poder pararlo enfrente del mar y que la carita de ese chico, bueno, eso no tiene precio. Más allá de una medalla que signifique un logro deportivo. Exactamente. Así que bueno, esperemos, llevamos médicos, llevamos, bueno... El periodista va a estar con nosotros acompañándolo y pasando información. Pasando información. Lo mismo, estamos totalmente comunicados para lo que necesiten y vamos a tratar de traerles los juegos de la mejor manera allá, transmitiéndolo o contándoles lo que va pasando día a día. Bueno, lo comprometo, cuando volvamos, charlamos de vuelta. Cómo no, sí, un placer. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.